Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en sus hogares. En la clase, o mejor dicho, en la presentación de hoy, vamos a revisar la contextualización de la obra Martín Riva, que espero que hayan leído o que por lo menos estén leyendo, por lo que es importante que anoten en sus cuadernos el objetivo, conocer aspectos relevantes de la novela Martín Rivas. Ya, lo primero que debemos saber, o más que nada revisar, son los datos del autor de la obra. El escritor de Martín Rivas es Alberto Blescana. Este fue el primer novelista chileno y con Martín Rivas afirmó los cimientos para una literatura chilena. Como se ve en la diapositiva, estudió en el Instituto Nacional y se desempeñó en cargos políticos, lo cual lo ayudó a tener un conocimiento de este aspecto que se ve trabajado en la obra. Este escritor perteneció a una clase social alta, tenía una vida acomodada, pero aún así sus personajes pertenecen a clases sociales bajas y les da importancia a sus problemas y a las desigualdades e injusticias a las que se ven expuestos. Si ustedes han leído el libro, se darán cuenta que lo que estoy diciendo es cierto, puesto que se exponen muchos de los problemas y peripecias en las que se ve envuelto el personaje principal. Recuerden anotar lo que están las diapositivas en sus cuadernos, porque cuando volvamos los voy a revisar. Ahora pasaremos a ver el resumen de la obra. ¿De qué se trata este libro? Se preguntarán ustedes. El libro trata sobre la historia de Martín Rivas. ¿Por qué? Dato, por eso se llama así el libro, que es un joven que tras la muerte de su padre se dirige a la capital, específicamente a la casa de Don Damaso Encina, puesto que su padre a través de una carta le pide a este hombre que le dé al ojo a su hijo mientras él estudia para sacar adelante a su familia. En la casa de los Encina, Martín se da cuenta de las diferencias que lo envuelven, cómo es jugado por su estilo, por su forma de ser y actuar, puesto que se muestra bastante tímido, a diferencia por ejemplo de Agustín, que tiene una personalidad bastante exuberante. Sin embargo, demuestra ser un joven aplicado, educado y honesto, también desinteresado, porque al principio de la novela, cuando Don Damaso le ofrece trabajo, él dice sí, lo voy a hacer, pero no es necesario que me pague. Más adelante, Martín es encarcelado, ya al final, tras ser partícipe de la revolución, pero logra salir de esta situación con la ayuda de Don Damaso. Luego Martín se va a Perú junto con Leonora Encina, hija de la familia Encina, puesto que al principio de la obra, él comienza a enamorarse secretamente, en secreto de ella. Ya, no estoy dando mucho detalle en estos resumen, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es tarea de ustedes leer el libro, o bien de buscar un resumen más extenso. Ahora vamos a dar paso a la siguiente etapa del contexto, que es revisar el contexto histórico. Eso quiere decir a los acontecimientos que envuelven el transcurso de la historia. Si bien esta es una historia ficticia, lo que pasó en Chile en ese tiempo, el contexto social, sí ocurrió. La historia está situada entre los años de 1850 y 1851. En este periodo, se gesta la primera revolución liberal en toda la historia de Chile, y tiene un fin específico. ¿Cuál era este fin? Sale en la diapositiva, dato, que era derrocar el gobierno de Manuel Montt, y a la vez la constitución de este gobierno, puesto que era de carácter conservador y monopartidista. ¿Qué quiere decir monopartidista? Que solamente permitía que personas de partidos políticos de derecha o centro derecha participaran o fueran parte del gobierno y de las decisiones que competen a todo el país, lo que dejaba de lado a otras visiones y otros sectores políticos y sociales de nuestra patria. Sin embargo, esta revolución fracasó, y el presidente inició una persecución en contra de todos quienes participaron en dicha revolución. Es por esto que muchos de los que participaron se fueron a vivir a otros países, que es lo que pasa con Martín en la novela. Él, después de ser encarcelado y liberado, se va a Perú junto a Leonor Encina, hija de Don Damaso. Ahora, que ya estamos un poquito más familiarizados con la obra, más adentrado en ella, vamos a ver los personajes de la obra, de la historia, pero no los vamos a ver a todos, sino que a los más importantes, o bien a los que más aparecen en este relato. Para hablar de los personajes debemos tener claro que se dividen en dos círculos. El primero es el conservador y el segundo es el liberal. En la esfera conservadora, se encuentran los personajes con un pensamiento de centro-derecha, que están cómodos por las tradiciones y que se ven beneficiados por la constitución de la época. Por lo tanto, están en contra de todos los cambios bruscos que pueda suponer para ellos una especie de pérdida o transformación en su vida. Entre ellos están Damaso Encina, Leonor Encina, Agustín Encina, es decir, toda la familia Encina, entre otros. Por otra parte, está la esfera liberal. ¿Qué es la esfera liberal? Son aquellos que promueven una mayor libertad civil de acción y limitar el poder del gobierno sobre la gente. Además, apoyan el sistema democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban a favor de un sistema que considerara a todos y todas y se hicieran acciones votadas por la mayoría y no por un grupo reducido, que en este caso sería la élite. En esta esfera encontramos a nada más y a nadie menos que el protagonista de la historia, es decir, a Martín Rivas. Al igual que los círculos mencionados anteriormente, se encuentran también clases sociales, también representadas por los personajes. Quizás en asignaturas como Historia han visto los siguientes conceptos, aristocracia y clase media, pero si no lo han visto, no se preocupen, ahora lo haremos. En primer lugar, tenemos a la aristocracia, que estaba constituida por la oligarquía, los terratenientes y la clase política, o sea, quienes tenían mayor poder y acceso económico. En esta clase social, se encuentran los personajes que aparecen en la diapositiva, o sea, don Damaso Encina, Clemente Valencia, doña Clara, entre otros más. En un segundo lugar, tenemos también a la clase media. ¿Quiénes son la clase media? Son aquellos que tienen menos ingreso y poder, pero también son personas educadas, en distintos niveles, por supuesto. Por ejemplo, en esto se encuentran Martín Rivas, Ricardo Castaños, Edelmira Molina, entre otras. Y otros, también aquí se encuentran los que se llaman pertenecientes al medio pelo. Si leíste el libro, te puede ser súper fácil identificar a qué sector pertenecen los personajes, pues a través de sus conversaciones, forma de actuar y de hablar, nos damos cuenta de su forma de vida y también de ver el mundo. Un joven provinciano se abre paso en la capital. Martín Rivas llega a Santiago para estudiar derecho. Es hospedado por la familia Encina. Un romance en medio de la aristocracia santiaguina. Menospreciado por la alta sociedad, Martín se enamora en secreto de Leonor, la hija de los Encina. Pero es tarde para el amor. Rivas se incorpora a la lucha política. Es detenido como opositor al gobierno de Manuel Montt y condenado a muerte. Logrará escapar y volverá a desposar a Leonor. El primer best seller chileno. Una novela costumbrista, escrita por la aguda pluma de Alberto Plest Cana. Martín Rivas acumula más de 50 ediciones. Postales, un aporte al Bicentenario.